Ideas para peinado de boda Prepárate para el gran día de tu boda. A continuación te enseñamos cómo lograr dos peinados que resaltarán tu belleza y harán de ese momento un recuerdo inolvidable. Para dar volumen a tu cabello, aplica Mousse en el crecimiento. De medios a puntas, aplica sellador térmico para proteger el cabello del calor. Con la secadora y un cepillo, moldea tu cabello para darle volumen y cuerpo. Realiza el apartado sobre la frente, al lado de tu lado de preferencia. Coloca un tubo de velcro sobre el flequillo. Posteriormente, con la tenaza marca tus rizos en todo el cabello. Una vez marcados los rizos, realiza crepé en el área de la coronilla. Y sujeta al centro con pasadores. Tuerce tu cabello y sujeta con una liga. Posteriormente, introduce la punta del instrumento en el centro de la coleta. Y deslízalo hacia abajo. Retira el tubo y da forma a tu flequillo, sujetándolo de un costado. Rocía spray para fijar muy bien el peinado. Otra opción es el cabello recogido. A continuación, te explicamos cómo lograrlo. Separa tu fleco con un tubo de velcro. Riza todo tu cabello. Realiza crepé abundante en el área de la coronilla. Y sujeta al centro con pasadores. Toma un mechón de cabello. Tuércelo y sujétalo al centro con pasadores, iniciando por la punta. Repite este procedimiento sección por sección de cabello hasta formar un chongo lateral. Abre los torcidos para darle un toque más romántico. Retira el tubo y da forma a tu flequillo, uniéndolo con horquillas por un costado. Adorna tu peinado con accesorios para el cabello. Lucir espectacular el día de tu boda hará de ese momento un recuerdo inolvidable. Vévelo con amor y alegría, con los consejos de Sally. Te invitamos a conocer más tips de belleza. Visítanos en nuestra página web www.sallymexico.com Síguenos en Facebook, Twitter, Sally México, canal de YouTube, sallymexico.tv, Instagram, Sally Beauty MX.